Estamos en la búsqueda de Toto, vámole, vámole, vámole. Buscando a Toto es la aventura de hoy. Buscando al Toto. ¡Toto! Ahí está, ¿no? ¿Ese lo es? No. No, no, ahí no es. Buscando a Toto hoy. 18 de marzo del 24. Vamos a ver si lo encontramos. Por este lado. No lo encontramos. Se nos ha perdido el Toto y no ha llegado. Pero ya hay pistas de que vino a mirar su cama y ahorita viene por... Está buscando comida, seguro. Pero es que no recibió comida la señora, pero fue ayer. ¿Vamos hasta la estación? Vamos hasta la estación. ¡Hágale, güey! ¡Vamos a correr! Buscando a Toto con su familia.